¿Qué tal amigos? Hoy se podrán imaginar, vamos a hablar sobre una de las obras más bellas construidas en los primeros años del siglo XX y que está considerado como un monumento histórico y artístico. La Municipalidad de Guatemala presenta Valoremos nuestra ciudad Alrededor de 1920 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera el arquitecto Guido Albani presenta un proyecto de un palacio majestuoso para el gobierno de Guatemala El ingeniero Francisco de Mico no se queda atrás y presenta dos proyectos para construir un palacio nacional Estrada Cabrera es derrocado y los proyectos quedan en el olvido Diez años después, el presidente Jorge Ubico decide construir un palacio donde estuvieran todas las oficinas del gobierno pero a la vez que pudiera mostrar el arte y la cultura de nuestra Guatemala El arquitecto guatemalteco Rafael Pérez de León presenta un proyecto que se convierte en el diseño que todos conocemos La construcción se inició en 1939 y cuatro años después, el 10 de noviembre de 1943 con la asistencia de muchos invitados especiales, nacionales y extranjeros fue inaugurado el bello palacio nacional decorado con impresionantes murales de Alfredo Galvez Suárez y bellos vitrales de Julio Luzuela y también fue complementado con infinidad de detalles artísticos que lo hacen una obra verdaderamente admirable El palacio nacional ha sido testigo de grandes sucesos y uno de ellos fue precisamente la firma de la paz que se hizo el 29 de diciembre de 1996 Visítelo, el palacio nacional de la cultura es una obra suya Esta fue una presentación de la Municipalidad de Guatemala conmemorando los 2030 años de la nueva ciudad de Guatemala